La esperanza vuelve a los rostros de los migrantes venezolanos varados en Urbadeo, Tamaulipas. Esto tras la noticia de que los cruces para asilo de la aplicación CDP-1 se reabrieron en este puerto fronterizo el 1 de julio. Esto permitirá un control de cruces para los migrantes y asimismo evitará crisis migratorias, como la que se registró en esta frontera con la llegada de más de 1.700 migrantes. Bueno, nosotros estamos aquí esperando por las circunstancias, pues vamos a ver si nos dan la oportunidad de pasar por aquí, perfecto, pero igualito seguimos aplicando a diario, confiando primeramente en Dios para que nos salga la cita y poder entrar y llegar a nuestro destino. Ya abrieron la página de la CDP-1, están entrando bastante gente mucho con la cita, pero ya decretaron que para mañana ya van a salir nuevas citas nuevamente y van a abrir el paso. El trabajo conjunto de las autoridades municipales de Nuevo Laredo con las de CDP permitió que se reabrieran la frontera para estos migrantes. Después de las pláticas y los trabajos que estuvimos haciendo, se volvió a habilitar la página de CDP-1 y ahora ya todos los ciudadanos, como en todas las fronteras de Tamaulipas, ahora sí tiene que ser por medio de una plataforma que es la CDP-1 y donde lleven una agenda con las citas. Los migrantes que están en el campamento están dispuestos a esperar para conseguir su cita por esta frontera, ya que no cuentan con recursos para moverse a otros lugares. Bueno, si me llega el turno de entrar aquí sin la cita, pues entro, pero si me llega mi cita antes, pues esperaré mi cita. Seguir esperando aquí porque ya los que estamos aquí, aquí nos quedamos, ya porque ya no están dejando entrar a mucha gente. Yo tengo esperanza, tengo esperanza de mañana, hora, minuto, meses, semana, pero esperar, no perder la fe. Cabe mencionar que aunque algunos migrantes se han movido a otras fronteras para buscar su cita, aunque hay una cantidad fuerte de 1.690 migrantes varados en Nuevo Laredo. Con imágenes de Gil Rodríguez para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.